Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Graciela Beatriz Esteves. Gabriela, Gabriela Beatriz Esteves. Bueno, igualmente muchas gracias señor Presidente, nada me va a quitar la enorme alegría que tengo hoy de poder estar debatiendo esta ley que tanto esperé, que tanto esperamos, como tanto están esperando esas miles de pibas y también de pibis que están ahí en la calle desde ayer a la tarde esperando que llegara este momento. La verdad que a mí me gustaría hablarle a ellos, a esos pibes, pibas que vienen desde hace mucho tiempo esperando que llegara este momento y que además son el sujeto histórico de este tiempo. Es verdad que hay un recorrido, un recorrido que lo venimos trazando las mujeres y las disidencias en base a nuestras construcciones colectivas, en base a las discusiones que venimos dando, en nuestros encuentros, en los diferentes espacios de discusión que venimos teniendo y en base a las conquistas también que venimos construyendo a lo largo de todos estos años. Pero la realidad es que si nos asomamos y miramos para afuera, lo que vamos a ver es miles y miles y miles de jóvenes, ese es el sujeto histórico que está hoy esperando que este proyecto que estamos tratando tenga media sanción. ¿Y por qué? Porque esos miles y miles de pibes y pibas se criaron en un país, crecieron en un país, se criaron, bueno, lo digo como diputada de una provincia, crecieron en un país donde había muchos derechos que ya se habían conquistado. Crecieron en un país donde, para empezar, tenían el acompañamiento del Estado a través de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. Digo que pareciera, nadie lo nombró hoy, por ejemplo, pero es una política muy importante porque le dio la posibilidad a esos miles y miles de pibes y pibas que crecieran con el acompañamiento del Estado. Esos pibes y pibas también crecieron con la posibilidad de tener educación sexual integral en las escuelas, crecieron entendiendo que dos personas del mismo sexo se podían amar y se podían casar y que podían tener un proyecto de vida en común. Crecieron en un país donde se respeta la identidad de género, en un país donde se desarrollaron un montón de políticas que están vinculadas a la inclusión, a la igualdad. Esos pibes y pibas no pueden entender que a esta altura no tengamos interrupción voluntaria del embarazo porque no pueden entender que en un país donde hay una historia tan larga de lucha y de conquista de derechos, aún no se puedan tomar ese tipo de decisiones en nuestras vidas. Y créame, señor Presidente, que esos pibes y pibas que hoy están en la calle y que esperan de nosotros y nosotras, que demos una respuesta concreta, que estemos a la altura de las circunstancias, que entendamos lo que significa esta construcción histórica que han generado, esos pibes y pibas están esperando que al final de esta votación puedan llevarse esta media sanción y están esperando que antes de fin de año este proyecto se convierta en ley. ¿Y por qué, señor Presidente? Porque esos pibes y pibas que nosotros estamos hablando de personas con capacidad de gestar pero están conformados por un conglomerado muy amplio que no se trata solamente de mujeres, se trata también de varones trans, se trata de personas intersex, se trata de lesbianas, se tratan de mujeres heterocis, se trata de un conglomerado muy amplio que conforman las personas con capacidad de gestar y que si no nos nombramos, no existen, es importante nombrarlo. ¿Y saben por qué podemos nombrarlo? Porque en este trayecto, en todos estos años, conquistamos esos derechos. Hemos logrado reconocer que existe la diversidad en nuestra sociedad. Y hoy que hemos llegado a esta discusión después de tantos años de lucha, después de que nosotras a lo largo de los años hemos estado presentes en los barrios, hemos estado acompañando muchas situaciones, que yo escuché hoy hablar muchas veces de lo traumático que es el aborto. Yo quiero detenerme un minuto ahí. Y quiero detenerme porque quizá por un vicio de profesión, lo traumático, señor Presidente, no es la práctica del aborto, lo traumático es la estigmatización que existe detrás del aborto, lo traumático es la clandestinidad, lo traumático es el miedo. Y hoy tenemos que sacarles todas esas mochilas de encima a las nuevas generaciones, porque esto se trata también, sin lugar a dudas, de una lucha con un corte generacional. Y que tiene que ver también con esa lucha que han llevado adelante miles y miles de mujeres que a través de los encuentros, a partir de las discusiones, han llevado adelante la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Esas compañeras históricas con una enorme trayectoria de lucha, con una presencia muy importante en las calles que se han ido construyendo a partir de las diferentes demandas que en las discusiones que nos hemos dado, hemos ido rescatando y que hemos planteado a partir del año 2015 con muchísima fuerza a través del movimiento Ni Una Menos, pero que se fue profundizando y que se fueron sumando nuevas demandas y que termino conformando este enorme sujeto social, político e histórico que está hoy ahí en la calle. Yo quiero decirles algo que tiene que ser el puntapié inicial a muchas luchas que nos faltan conquistar y que tiene que ver con esto de lucha y ser a ley. Y ese lucha y ser a ley se lo quiero decir no solamente a los pibes y pibas y pibis que están esperando hoy que demos la media sanción. Se lo quiero decir también a las personas trans que están esperando que traigamos este recinto, la ley de inclusión laboral, se lo quiero decir a las personas intersex que están esperando que demos la discusión aquí sobre sus derechos humanos y se lo quiero decir también a todos aquellos padres y madres que están esperando la posibilidad de llevar adelante una adopción porque también está pendiente la discusión de una mejor ley de adopción y lo digo yo como mamá adoptante, lo digo yo porque he escuchado que a lo largo de toda la noche se ha hablado mucho de la adopción y nadie sabe exactamente lo que significa transitar un proceso de adopción. Cinco años llevo transitando el proceso de adopción de mi hijo y quiero hoy dar ese paso de poder construir un país mejor para él, un país donde se reconozcan los derechos, donde se escuchen las demandas que se están dando en la calle, donde tengamos la posibilidad de estar a la altura de las circunstancias, de ser el reflejo de los debates que se están dando socialmente hace tanto tiempo y que nosotros venimos postergando también hace tanto tiempo. Ha habido un cambio muy importante en este Congreso de la Nación y ese cambio tiene que ver con lo que hemos logrado las mujeres, ese cambio tiene que ver con que hoy aquí en este Congreso hay un montón de diputadas feministas, tiene que ver también con que esas diputadas feministas nos reconocemos no solo como feministas sino también como transfeministas y que además tenemos una mirada plurinacional, eso hace que todo lo que pensemos de aquí en adelante tenga una mirada mucho más amplia y nos haga pensar leyes que siempre estén vinculadas a la inclusión, que estén vinculadas a profundizar derechos humanos y que estén vinculadas siempre a escuchar lo que está pasando afuera. Este Congreso a partir de un par de sesiones atrás comenzó a tener la agenda de la calle, esta sesión que estamos llevando adelante hoy con todo ese correlato social que hay afuera está demostrando que tiene la agenda de la calle, que tiene la agenda de las juventudes y por ellos, por todos ellos que están ahí afuera quiero decir que hoy vamos a lograr que ese lema que tenemos desde hace tantos años por el aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad. Aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto para que las pibas, los pibes y los pibis puedan tener su proyecto de vida sin limitaciones. Muchísimas gracias. Gracias diputada Gabriela Esteves.